¿Cómo se hace el día sábado? Es una chica muy amiguera o una chica muy amiga de todos, y yo soy el que siempre revisa los celulares o la tiene bien controlada, pero nosotros tenemos un vecino de la otra cuadra, de la cuadra 12, que es de la parte baja, que ese señor hace taxi, colectivo de Chancay, Puerto Peralvío, lo viene haciendo. Entonces nosotros por el tema de confianza mandamos nuestras cosas o traemos, entonces nunca vamos a pensar de que un vecino vaya a hacer algo o no, porque es conocido, y lo conoce, conoce a mis hijos de pequeño, o sea, los viene conociendo. Pero bueno, en trayecto de eso, seguro en el tema de confianza que ahí ha habido, ha sido que este muchacho o este señor, porque a donde sabemos creo que tiene una mujer y tiene un hijo, ha venido prácticamente enamorando a mi hija, no sé en qué momento, pero lo ha hecho. Y mi hija como lo conoce al señor, lo conoce al señor, ella también le ha seguido el juego, porque yo le he llamado la atención a mi hija que cuándo... ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora, mi hija tiene 14 años. ¿De sujeto? El sujeto debe tener no menos de 30 años. ¿Cuál es el nombre de él? De él su nombre es Bernardo, Bernardo hasta... Bernardo, yo lo conozco por Bernardo, es un taxista de la cuadra, él hace toda esta ruta, hace de... Cuando tú has encontrado estas conversaciones, ¿has podido ubicar a este sujeto, lo has encarado por esta situación? Yo he ido, ni bien lo he visto, yo lo he ido a encarar. El señor, bueno, se ha escondido y bueno, cualquier padre toma unas acciones, como quien decía, va a matarlo a este señor, pero él se ha escondido. He tomado las otras acciones también de ir a la fiscalía, ir a la comisaría, todo ya, todo está como debe de ser. Yo creo que todo se debe hacer también por conducto regular, pero todo padre va a reaccionar. Y yo también le invito a la población chancayana, ¿no? De que tengamos de repente ese cuidado con nuestros hijos, que yo sí lo tengo a mi hija bien controlado, bastante lo tengo controlado, porque está en esta edad donde ahí tenemos que cuidar a nuestros hijos, todos los padres tenemos que cuidar y es más, como vecinos de repente pasarnos la voz de cómo nos vemos a nuestros hijos. ¿Has dialogado con tu hija? ¿Ella te ha dicho que quizás este hombre la acosaba constantemente y la escribía a través de las redes sociales? No, no, no. Mi hija lo que me dice es que eso ha sido un momento de broma que ha sido. Ella me dice, papá, esto solamente ha sido una broma. Como lo conoce el otro, pero ella lo ve como broma. Pero este señor no lo ve como broma. Él no lo ve de esta manera, porque él ya viene con otra intención. Es un hombre viejo y mi hija es una niña de 14 años. En las conversaciones él refiere, dice, añade, que elimine las conversaciones. Claro, a eso yo me voy. Donde este señor le dice a ella, borra las conversaciones, elimina las conversaciones. ¿Por qué lo hace? Entonces, yo lo que invito a la población chancayana, les vuelvo a repetir, mi hija es una chica que en todo momento yo la controlo, no le permito celular. Yo no consiento que ella tenga celulares solamente para hacer las tareas. Ella tiene que hacer sus tareas, para eso se le compra su laptop o por tema de mensaje cuando en grupo de salón o de madre de familia se mandan algunos mensajes. ¿Has podido encontrar a este sujeto y hablaste con él o no? Yo he ido directamente donde este señor y este sujeto iba a su casa, sí, y he querido como todo padre a reventarle la casa, quemarlo al pata. Él solamente agachó y me dijo que le disculpe, que perdone, que no fue así, que no quiso, que fue una broma. Él puede decir muchas cosas, pero en realidad de las cosas, aquí las cosas hay que tomarlas como son. Él es un hombre viejo y mi hija es una niña de 14 años y eso yo no se lo voy a permitir absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Y cualquier padre de familia tampoco debe permitirlo. Yo sí, todo esto ya está hecho ya, o sea, toda esta denuncia, todo esto con tema de abogados, todo ya está ya como debe de ser. ¡Gracias!